¿Desde qué hora están sin luz? De las 10 y 30 de la mañana. ¿Qué les han dicho? No, saltó el mismo problema de la vez pasada, que saltaron ahí los tableros, así que bueno, quedó toda la terminal sin luz. ¿Les dieron algún horario para el regreso de la luz? No, pasaron y dijeron que no hay horario de arreglo de la luz. Desde esta mañana la terminal está sin energía eléctrica. Después del incendio del 12 de enero, que también los dejó sin luz casi dos días, este nuevo episodio complica la temporada. Estamos vendiendo en forma manual, los pasajes en forma manual, porque bueno, como se ven todo por sistema, ahora lo hacemos con cupones manuales. Pero vemos muchos lugares que están cerrados. Sí, porque no tienen la opción de vender en forma manual. Nosotros particularmente sí. ¿Qué pasa con la gente que ya adquirió pasajes? ¿No tiene problema? No, no tiene problema directamente. Yo consulté a la empresa que asientos a vías libres, entonces estoy vendiendo esos asientos, ¿no es cierto? Bueno, lo otro es el calor que hace. Sí, para estar aquí adentro sí es pesado. Y estamos haciendo venta con un call center. ¿Lo hacen a través del teléfono? Sí, a través del teléfono. ¿Y ellos hacen el trámite vía internet? Exactamente, sí. Es la forma que tenemos ahora, dada la circunstancia, sí. ¿Les han dado un horario hasta cuándo van a estar en esta situación? Y estimativamente a las 20 horas, pero bueno, es un estimativo que tenemos. ¿Época complicada, sobre todo en plena temporada? Sí, totalmente. Sí, sí. Es muy duro trabajar así, en esta circunstancia. ¿Han caído en algo las ventas de pasajes? Y tratamos de que no caigan, pero sí, sí esto interfiere mucho en las ventas. ¿Y cómo se sobrelleva el calor? Y se aguanta. ¿Cómo hacen con los productos que tienen a la venta? Y bueno, por ahora se mantiene fresco, porque de esta mañana el heladero está funcionando bien. Y bueno, se mantiene fresco hasta ahora, pero si no, bueno, se sacará y se llevará a otro lado. ¿Han perdido clientes en el caso del día de hoy? Sí, mucho. Mucho. Ha bajado muy mucho la venta hoy por el tema de la energía. Demasiado complicado. Demasiado complicado por el movimiento que podríamos tener, haber tenido por la temporada. Esto nos perjudica enormemente en todas las fases. ¿Han hablado con los responsables de la terminal? Sí, he hablado, pero no han tenido una respuesta concreta para el asunto de qué es lo que puede pasar. ¿Cuánto demora? Uno pregunta, pregunta, va y pregunta, y siempre le están diciendo 10 minutos, 15 minutos, 40 minutos, pero hasta ahora estamos desde la mañana, estamos desde temprano. Así que esto perjudica enormemente, enormemente está perjudicando. Son muchas las pérdidas. ¿Qué le parece? ¿Qué le parece en este momento que nosotros podríamos haber trabajado? No podemos, no podemos porque con la luz y con falta de luz no se puede trabajar. La gente viene, pregunta, pero usted no puede trabajar directamente.